Viendo el sol y el atardecer, sentados solos frente al mar, tú besándome y yo besándote, despertamos de un momento especial. Ay, 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 ay. Yo quiero hacerte el amor, ay, 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 ay. Aprovechemos lo que ya se esconcilió. Entramos al lado a tú y yo, sin ropa rico, vámonos los dos. Tú me gustas mucho y lo sabes bien. Como tú no resistes nada. Ya casi se esconde el sol y quiero abrazarte, mi amor. Estamos entrando en calor, vámonos pa' el agua, los dos. Suga. Ya casi se esconde el sol y el atardecer, sentados solos frente al mar, tú besándome y yo besándote, disfrutamos de un momento especial. Ay, 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 yo, yo quiero hacerte el amor. Ay, 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 ay. Me gusta sentir la arena en tu piel cuando me toca muy verde y a la vez estoy cayendo Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, juntamos hasta el amanecer, solo tú y yo El sol y el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutemos de un momento especial Niki Jam, Farruko, quiero hacerte el amor Ay, 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 ay. Yo prometo que ya se estomando. Bien, rush a lot of us up. NICK, Nicky, 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 ya. And we keepin' global, no loco. Combination for the nation. Ya, Ross, ya, man. Shuggie, Marruko, Chato, Torres. From Mayan Garden, fire for music. This is the Cardi B and Summer. Yeah, damn, damn, damn. Gracias por ver el video.